Colombia ¡Pues el amor es la salida! ¡Pues el amor es la salida! Vete a mi presidente Cuando el cambio será real Lo bueno ya se viene Es el pacto promesa de unidad Vete a tu presidente Colombia empieza a cambiar Lo bueno ya se viene Ya llega el cambio por la vida Hoy en nuestras manos está el cambio Ya podemos ver el nuevo amanecer De una tierra unida que progresa De una transformación segura y real Cuidando los bolsillos de las familias Más libertades y derechos Pa' los que emprende con fuerza y humildad Cambiando a contaminación por energía limpia Dejar de lastimar las entrañas de la selva Amando a nuestra diversidad bendita Cambiando vidas por vida Odio por amor Miedo por alegría Y ir sabroso con el corazón Con Francia Márquez Guerrera de amor Recogiendo lo que sembramos Millones de colombianos Vete a mi presidente Cuando el cambio será real Lo bueno ya se viene Es el pacto promesa de unidad Vete a tu presidente Colombia empieza a cambiar Lo bueno ya se viene Lo bueno ya se viene Ya llega el cambio por la vida Cambiaremos explotación por arte y una canción Violencia por educación y ciencia Con el conocimiento y el saber Podremos retomar el pensar Para andar bonito Porque somos libres de escoger nuestro destino Porque somos libres de escoger nuestro destino Esta vez ganaremos en las urnas Con millones de compatriotas Y sentaremos las bases De la transición De la transición hacia una Colombia humana Potencia de la vida Y de la paz Vete a mi presidente Cuando el cambio será real Lo bueno ya se viene Es el pacto promesa de unidad Vete a tu presidente Colombia empieza a cambiar Lo bueno ya se viene Ya llega el cambio por la vida Ya llega el cambio por la vida Ya llega el cambio por la vida La sensación